Este conjunto caminó el país. Yo creo que en la República Argentina es el conjunto de este tipo de música de mayor, mayor relieve en todo el país. Nosotros los tenemos siempre, todos los años aquí en el festival, porque gracias a Osvaldo y al grupo que aceptan venir y que aceptan estar en el festival, nosotros los tenemos siempre. Pero tenemos que aquellos, muchas, muchas gente de los inmigrantes que vinieron aquellos años, siempre traían un acordeón, un acordeón en alguna parte, en un baúl, en algo, y a las noches después de las duras tareas, tocaban un acordeón, alguna polca, alguna polca rusa. Este conjunto cosechó todo esto, cosechó esos bailes de canto, y lo hizo grande en el país. Así que es un orgullo para nosotros, para Castelli, que este grupo, que este conjunto, esté aquí con nosotros hoy. Y que nos represente en toda la República Argentina. Para nosotros creemos que es el mayor del país en este género musical. Mito, nos quiere presentar. Pero cómo no. Desde los blancos algodonales de allá, de Catamarca, a los blancos algodonales que los lindos que vinieron de La Pampa, han sembrado aquí, en esta tierra del Chaco Impenetrable. Ellos trajeron esta música, esta cultura, esta manera de divertirnos. Porque todos, en definitiva, todos, estamos esperando este momento. Que suene esos acordeones, que suene ese ritmo. Vamos a... Que se arde la baila. El Osvaldo, un aplauso para Osvaldo. Y el Jerónimo Herner, un aplauso para él. Se es generoso el aplauso para estos dos viejos caminantes. No son viejos ellos, viejos caminantes. ¿Se acuerdan cuando recién empezaron? Sí. Parece que fue ayer. Sí, mírenos. Y siguen siendo jóvenes los dos. Bien, y ahora está el Seba, y está el otro muchacho que... Daniel, Daniel, Daniel. Adelante entonces. ¿Cómo no? En algún momento nos llamamos los primos youth, por qué era... Época. Época. A bailar, a divertirse, a prepararse. Nadie se puede aburrir hoy porque además es el día de la Santa Patrona. Familia, querido pueblo de Juan José Castellí. El ritmo, en la noche, en el escenario de los primos. Buenas noches, buenas noches, familias. Bienvenidos, bienvenidos. Nos invitamos a bailar a todos, a vos. Sí, señor. Arriba, 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 arriba. ¡Fop, pop, solta! ¡Fueba, fueba, fueba, fueba! Sí, señor. Y lo bailamos todo que te digamos. Eso es verdad, por quitaros. ¡No, no, no! ¡Fueba, fueba, fueba! ¡Vamos, Martín! No le aflóquen, no le aflóquen ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! No le aflóquen, no le aflóquen No le aflóquen, no le aflóquen ¡Vamos, Jairo! ¡Ven, ven, ven! ¡Sí, señor! ¡Ven, ven, 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 ven! No le aflóquen, no le aflóquen ¡Vamos, Jairo! ¡Sop, sop, soya! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Jairo! ¡Vamos, Aldo! ¡No le aflóquen! ¡Vamos, Jairo! 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 ¡Vamos, Leche! ¡Venta! ¡Fronta! ¡Vamos, Leche! ¡Venta! ¡Fronta! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, Darío! ¡Venta! ¡Fronta! ¡Sí, señor! Para la gente de la esperanza, la familia aquí, ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Oye, Fluffy! ¡Coco! ¡Venta! ¡Fronta! ¡Vamos, Leche! ¡Venta! ¡Venta! ¡Fronta! ¡Vamos, Pedro! ¡Venta! 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 ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, que se termina! ¡Vamos, Dante! ¡Vamos, Dante! ¡Vamos! ¡Sí, señor!